Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer los dos nuevos termómetros de Sonoff. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por confiar nuevamente en el canal y enviarme sus dos nuevos termómetros, que aquí los tengo. Como vemos, uno tiene la caja pequeñita y el otro la caja más grande. Físicamente los termómetros son iguales, pero este de la caja pequeña es un termómetro de ambiente. Nos va a decir la temperatura y la humedad, por ejemplo, de una habitación. Y en cambio este es un termómetro de sonda, aquí la vemos dibujada. Este no tiene para medir temperatura y humedad ambiente, solo nos va a decir la temperatura a través de la sonda. Esto es ideal, por ejemplo, para acuarios, para piscinas, incluso para ponerlo dentro del refrigerador, para poner la temperatura del agua de la bañera. En resumen, para saber la temperatura, normalmente de líquidos, pero, por ejemplo, si lo pones dentro de la nevera o dentro del congelador, también te va a funcionar. Lo que voy a hacer es el unboxing de estos dos. Vamos a ver qué hay en la caja. Vamos a repasar rápidamente las principales características y después los vamos a intentar emparejar. Como son Zigbee 3.0, voy a intentar emparejar uno con Zigbee 2.0 QTT y el otro con Zigbee de Home Assistant. No lo voy a hacer por la aplicación de Ewellink, porque ya sé que son compatibles con todos los gateways que tiene Sonoff. Y después, pues, por Ewellink ya sé que funciona perfectamente. Vamos a ver cómo funcionan en Home Assistant. Así que, venga, vamos a hacer el unboxing rápido de estos dos termómetros. Bueno, mejor antes de hacer el unboxing, vamos a repasar las principales características de estos dos termómetros que ha lanzado Sonoff. El modelo 02LD incluye una sonda externa ideal para medir temperatura en líquidos como piscinas, acuarios o fermentadores. Y todo se muestra en su pantalla LCD. El modelo 02WD mide tanto temperatura como húmeda. También tiene protección IP65 y funciona genial en exteriores, terrazas o ventanas. Y no lo he dicho, pero el otro modelo de la sonda también es IP65. Los dos sensores utilizan Zigbee 3.0. Cuentan con IP65, una pantalla clara de 2.2 pulgadas y una excelente precisión de más o menos 0,5 grados centígrados. Puedes conectarlos fácilmente a tu ecosistema Zigbee. Funcionan con Ewellink, con Alexa, con SmartThings y con el NS Panel Pro. Todo desde el móvil. También son compatibles con Zigbee Tumbo QTT y Zigbee de Home Assistant para integrarlos a Home Assistant. Y así vamos ya con el unboxing. Bien, voy a empezar por este, el de temperatura y humedad de ambiente. Como vemos por el color naranja, pues ya sabemos que es Zigbee. Aquí nos lo pone Zigbee LCD Smart Termómetro. Aquí no dice mucho más, así que ya vamos a abrirlo. Yo este ya lo había abierto antes, ya lo he estado observando, ya lo he estado incluso probando y hace un poco cómo funciona. Aquí tenemos esta cinta naranja que es para colgarlo. Ahora vamos a verlo y tenemos también un pincho de estos de botón. Y aquí tenemos el termómetro. La verdad es bastante grande. Esto sí me gusta. Aquí abajo tiene los sensores. Y aquí tiene para colgar. Yo la verdad, más que esto para colgar, hubiera preferido un soporte para pared. Ya que es IP65 y se puede poner al exterior. A mí poner esto al exterior así colgado no me gusta. En mi ciudad hace mucho aire y estará todo al ratito dando golpes. Después yo habría preferido un soporte para pared y que quedara fijo. Pero bueno, el fabricante lo ha hecho así. Después tenemos aquí el pin para resetearlo. Yo estuve buscando el pin, no lo encontraba en ningún lado. Y está dentro del compartimiento de la batería. Que lo abrimos con una moneda. La verdad lleva una batería de estas grandotas. Y no sé si se puede apreciar en la cámara, pero aquí hay un puntito negro que es el pin de reset. O sea que si alguien busca el pin de reset está aquí dentro. Lo que sí me estoy fijando es que esto parece imantado. O sea, no lleva soporte, pero sí está imantado. O al menos esto diría que lo estoy observando ahora aquí con la moneda. Vamos a probarlo. Pues sí, efectivamente lleva imán. Como vemos tengo la moneda aquí y la moneda no se cae. Si pongo el pincho, que debe ser. No, sí, también el pincho también se aguanta. O sea que si lo queremos poner en una superficie metálica, también se va a aguantar. Aún así yo preferiría un soporte que quedara bien fijo. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a abrir el de sonda. Vamos a ver qué hay. Este no lo he abierto antes. Este sí que no lo he abierto. Tenemos una bolsita. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Estos son unos velcros. Supongo que para fijar la sonda tenemos un pincho de estos y una cuerda naranja igual que el otro. Y después en la caja no hay nada más. Y el cable de la sonda no se puede quitar. Por eso viene así más grande. Aquí tenemos el termómetro. Voy a activarlo. Vamos a ver cómo hacerlo. Es fácil. Es como todos. Este también ya estoy notando que es imantado. Aquí también lo vamos a poder aguantar en una superficie metálica. Y para poderlo poner en marcha, aquí teóricamente hay un plástico. A ver si soy capaz de verlo. Al menos en el otro había un plástico. Ahora a ver si tengo algo para sacarlo. Aquí no veo ningún plástico. Sí, está, pero está mal doblado. Aquí tengo unos tijeros. Voy a sacar toda la batería. Voy a sacar toda la batería. Y aquí está el plástico, solo que está mal puesto y no se podía sacar. Aquí está el plástico que protege, que no se gaste la batería. Lo volvemos a poner. Automáticamente ya se activa. Y aquí vemos que también está el pin de reset aquí. Este puntito negro que está aquí al lateral. Espero que se vea por la cámara. La longitud de este cable de sonda, que seguro que más de uno me lo va a preguntar, pues ahora os lo digo. Voy a medirlo fuera de aquí, que tengo un sitio para medir. Y ahora os lo digo exactamente cuánto mide. Vale, pues este cable mide un metro y medio. O sea, no es muy largo, pero yo creo que es suficiente para tomar medida donde tengamos que tomarla. Voy a quitar esto de aquí y vemos que el símbolo de conexión está parpadeando aquí. O sea, que está en posición de emparejamiento. Me voy a, pues a mi ZigBitumQTT. Voy a intentar emparejarlo. Aquí estoy en mi Home Assistant. Voy a hacer BitumQTT. Voy a darle a permitir unirse todos. Y como vemos lo ha detectado enseguida. Aquí arriba lo tengo. Vamos a esperar. Lo que estoy recibiendo, mensaje de no soportado. Si toco la sonda, imagino que cambiará de temperatura rápido. Vemos que en Home Assistant también se está actualizando la temperatura. Aunque no instantáneamente, pero sí va subiendo. Pero aquí me dice que no está soportado. A ver, como acaba de salir al mercado, puede ser que aún no funcione del todo bien. Pero bueno, en principio sí es compatible con ZigBitumQTT. Si no, siempre nos quedaría emparejarlo a través de WeLink. Y a través de WeLink ya sabemos que en nuestro Home Assistant podemos tener los dispositivos. Ahora voy a probar este con ZigBitumQTT. Perdón, con ZigBitumQTT. Voy a abrirlo. Voy a un pincho de estos. Me voy a ZigBit de Home Assistant. Voy a añadir dispositivo y voy a ponerlo en emparejamiento. Voy a ponerlo en emparejamiento. Bueno, vemos que por ZigBit de Home Assistant sí lo ha detectado. Vamos a ver si funciona. 100% de batería. Humedad del 50%. Firmware desconocido. Bueno, pero en general vemos el ZigBit de Home Assistant sí ya funciona. ZigBitumQTT será cuestión de días que funcione, pero seguro que va a funcionar porque todos los dispositivos ZigBit de Sonoff se integran normalmente perfectamente en ZigBitumQTT. También después, bueno, estoy seguro que será cuestión de días que funcione por ZigBitumQTT. Voy a darle atrás. Vamos a verificar que realmente todo funcione. Vale, vemos que por aquí sí nos da la humedad y nos da la temperatura. No nos da el firmware y sí nos da la batería. Lo dicho, en ZigBitumQTT aún no funciona, pero seguro que es cuestión de días que funcione. Después no tengo ninguna duda de que va a funcionar. Y finalmente falta hablar del precio. Estos dos termómetros tienen exactamente el mismo precio. Y este es de 19,90 dólares. Si lo compras a través del enlace que está abajo en la descripción y utilizas el código TECNOYFOTOSONOFF todo junto, te van a hacer un 10% de descuento, que no está nada mal. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TECNOYFOTO. Un saludo. TECNOYFOTO.